Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y diversión, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy traemos 3 juegos de terror indie, así que poneros cómodos y cómodas, porque lo vamos a pasar muy pero que muy bien, el primer juego se llama Dread Sky, si os gusta este tipo de videos, tocado en like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión, arriba a la derecha, el resto de videos con juegos de terror en el canal, quien quiera apoyar un poquito más, lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme, que está al lado del botón suscribirme a este miembro, y tendrás muchas ventajas muy chulas, además, ayudarás a la creación de videos cada día en el canal, también puedes enviar super gracias desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas, eliges el tipo de super gracias que quieres poner, y pondrás un comentario super chulo, yo lo veré, te daré corazón, y si es el más alto de todos te fijo en los comentarios, muchas gracias por apoyar siendo miembros, y enviando super gracias, y si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify, pones ahorita un gameplay, y salen todas mis canciones, bueno, la historia de este juego es la siguiente, Dread Sky, este es el sexto día consecutivo, en el que no has hecho nada más que sentarte en casa, y mirar televisión, realmente, no hay mucho más que hacer, decides ir a la tienda mañana, solo para cambiar un poco las cosas, cuando comienzas a crear una lista de compras mental, una alerta de emergencia del servicio meteorológico nacional, interrumpe el programa que estás viendo, algo se avecina, y parece que incluso el NWS, no estás seguro de que es, o que tan grave será, tu condado, junto con varios de los que te rodean, se encuentran directamente en su camino, empieza a preocuparse por la posibilidad de enfrentar un desastre natural, que no está preparado para enfrentar, Se pregunta que planean hacer los demás en su pequeña ciudad, ¿están preparados? ¿Van a evacuar según lo recomendado? Decide salir un rato, y consultar con sus vecinos, antes de hacer las maletas, después de todo, ahora mismo, ni siquiera tienes coche, quizá, alguien te lleve. Esa es la historia, una historia bastante larga, comparado con otros juegos que no suelen tener tanta explicación, vamos a jugar, y a ver que es lo que nos depara este Dread Sky. La 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 la, vamos para allá, ahí está, eh, me suena esto haberlo visto, en otro juego, creo en mi casa, pero no, 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 no es el mismo juego, vale, o sea, es un juego de terror que vimos, en el que también salía como una señal como de un tornado o algo así, vale, hay algo en el clima muy extraño, este es el patio trasero chicos, no hay nada en casa, No tengo linterna tampoco, tengo un cubo, tengo alguna que otra cosa interesante, vecinos, ya vengo. Esa es mi casa, mi casa es este cuadradito pequeñito, aquí cocino, aquí lavo los platos, tengo una nevera, eh, la nevera es bien grande, aunque la casa sea pequeña, la nevera tiene que ser grande. Dice, se ve serio, tengo un sofá, ¿y dónde duermo? ¿Duermo en ese sofá? No tiene sentido, ¿verdad chicos? ¿Y el baño? ¿Dónde hago mis cosas? Pero, 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 espérate. Si este es el patio, ¿este es mi baño? Tiene que ser este el baño, porque si no, no lo entiendo. Esta casa es muy rara, es muy, muy, muy pequeña. Bueno, pues me voy a ir de aquí. Voy a preguntar a mis vecinos a ver qué opinan de lo del cambio meteorológico este que está sucediendo tan extraño. Hola vecino, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vecino? ¿Has escuchado lo del cambio meteorológico? Está muy oscuro aquí, dice. Sí, sí, la verdad que sí. Pero tiene un garaje, al menos el vecino. ¡Uy, qué casas más raras sin baño! Unas tumbonas. Investigando las casas, en lugar de estar preocupado por lo que está pasando, yo estoy investigando cada una de las casas que estoy viendo. Bueno, pues... Estoy todo muy solitario, ¿eh? Creo que es un buen momento para irse a rezar a la iglesia. Sinceramente. Esa casa tampoco es muy grande, ¿eh? Iba a decir que mi casa es la más pequeña de todas, pero me parece que no. ¿Qué pasa con la luz en este pueblo? Eh, el cura. Señor, ¿está usted bien? Hola. ¿Has venido para rezar? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Porque estoy asustado? No. Yo rezo no por nosotros, sino por la tierra o algo así. Es el momento de ser enfrentados. Este es tu momento, nuestro tiempo, para ser como un enfrentamiento, como una prueba, ¿no? Digamos. Vale. Dice, si es tu momento de perecer, pues será tu momento de perecer. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, señor párroco. El cura me ha dado mucha tranquilidad. O sea, dice que si me tengo que morir, pues me moriré y ya está. Genial. Aquí tienen un perro. ¿O tenían un perro? Ya no se le ve. La emisión, no sé si se ha... Pues esto, hablar con los vecinos sin más. A ver si alguno más me quiere atender. ¿Buenas? Mira, aquí tengo un vecino. ¿Qué tal? ¡Ey! ¿A qué se le ve el honor de esta improvisada visita? ¿Que no has visto que se está yendo el mundo al traste? Dice, ah, esos reportes son un poco exagerados. No tiene miedo, ¿eh? Solo un poquito de mal clima, ya está. No pasa de una tormenta fuerte. Ok. Esto está tranquilo, ¿eh? Dice que la casa está muy bien construida, que es robusta, es segura, duradera. Y vamos, que no... Que nos haga romper. O tiene un búnker, ¿eh? Que muchos americanos tienen búnker. Nos vemos mañana. Ya verás. Bueno. Que sí, me ha quedado claro tu punto. ¿Qué? Faltan aún 10 vecinos. Mi misión es hablar con los vecinos, en serio. Está este, que está muy confiado en que su casa va a resistir el temporal, sea lo que sea lo que viene. Me mola. Su... Forma de verlo, la verdad. No se asusta. Yo sería todo lo contrario. Aquí tenemos uno que tiene un coche bastante chulo. Mira cómo mola, ¿eh? Este coche mola mucho, ya lo dice el propio personaje. ¿Quién está aquí? ¡Eh! ¡Oye! Sí. Eh, disculpa. ¿Qué? Eh... Ok. Dice que no recomienda que entremos porque está como preparándose para lo del temporal o algo así. Siguiente vecino. Eso no me ha contado, ¿eh? ¿Quién eres tú otra vez? Oh, ya veo. Sí, la próxima calle. ¿Qué quieres? O sea, ¿sabe que somos el vecino de enfrente? No entiendo de esto, así como, por favor, no tiene sentido. Simplemente no sabes de lo que estás hablando. Por favor, vuelve a casa. Faltan nueve vecinos. O sea, que hay algunos que son un poquito, digamos, incrédulos con lo de que venga algo extraño y simplemente piensan que va a ser un temporal normal. Me llamo Skip, ¿eh? Acabo de darme cuenta. Ey, Skip, ¿eres tú? Lo siento, no puedo hablar demasiado. Los niños están dándome mucha faena hoy. Sí, sí, lo he escuchado. Vale. No somos el primer... También he escuchado que no somos el primer sitio que ha visto esa cosa. ¿Weshington? Dios. Mi corazón se rompe por toda aquella gente. Es muy terrible. Se ve que se ha cargado una ciudad ya, ¿eh? El temporal. Dice, si llegan a tener algún aviso, seguro que hubiesen conseguido un mejor resultado. No creo que pase lo mismo aquí, ¿eh? Estoy más preocupado por la gente de nuestra ciudad. En el peor de los casos, nos iríamos en unos días en el coche hacia el sur. No sé cómo lo haríamos, pero es lo que deberíamos hacer. Eh, maldita sea, me tengo que ir. Cuídate, Skip. Faltan ocho, chicos. Otro que tampoco quiere salir. Y tampoco está muy asustado, ¿eh? Más vecinos, a ver, este de aquí. ¿Quién es? Lo siento. No quiero nada. ¿Qué? No me creo todo eso. Washington está bien. Ellos están bien. No creo que sea más que unas nubes en el cielo. Curioso, ¿no? Incluso, aunque fuese real, no creo que sea algo que podamos evitar. Genial. Ok, chico, listo. Eh, hay un supergenio educado aquí. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? A ver, deberíamos irnos a nuestros coches y conducir a donde sea que sea. No hay manera de que eso funcione. Me da igual lo que los expertos digan. Ahora, lárgate. Creo que hay alguien que no me ha contado porque no he escuchado toda su conversación. Creo que era este. No hay respuesta. A ver, este. Sí, mira. Un favor me está pidiendo. Eh, ¿podría venir mañana? Y a esta misma hora lo apreciaría. Vale. He escuchado, no he escuchado sobre mis hijos o mi familia recientemente. Dudo que ellos no sepan lo que ha pasado. Gracias, Skip, de verdad. Veis, este me lo había dejado. No sé si me he dejado alguna casa, eh, al principio. Viendo que esa es la misión principal, voy a acercarme. Y a hablar con todos los posibles. Yo vivía por aquí, ¿no? Vale. Mira, este tiene un huerto y todo, eh. Es Judy. Que es fan de los vegetales. Coming, coming. Buenas tardes, Skip. Eh, vale. A ver. Oh, no puedo. No, no ahora. Quizá más tarde pueda ir al jardín. Y congelarlo, así. Sal de hielo. Dice que los niños han estado todo el día, eh, fuera de la ciudad. Vamos que la han mantenido fuera de la ciudad. Ok. No sé de qué está hablando esta mujer. O sea, lo importante es el clima que viene. El mundo ha cambiado estos días. Muy bien. Dice que no le preocupa, creo. Deberías correr desde la puerta frontal por la mañana. Juega en el bosque o en la calle si quieres. No sé qué está diciendo, eh. Esta está un poco loca, ¿no? Bueno, ya, hablo contigo, ya está. No queréis venir, ¿no? Voy a pasar de vuestras conversaciones. Y simplemente me voy a poner a... A avisaros de lo que he visto por la tele. Estás en venta, no hay nadie, ¿no? No. Dice que estuvo alquilado. Curioso. Mi casa es esa de ahí, pequeñita, creo. Si no estoy equivocado. A ver. ¿Esta es la mía? Es pan. No, esta no. Esta es otra casa. ¿Puedo ver la tele? Está medio oscuro el juego, ¿no? Ah, red. La red no está aquí. Debe estar en la tienda. Abajo en la carretera. Vale, pues así hay que buscarlo. Sí, es la casa que hemos visto antes. Al lado de la mía. Es mi vecino del lado derecho. Vamos a la gasolinera y a la tienda. A ver si... Si podemos avisar a más gente. De que el apocalipsis se acerca. Es nuestra hora. Ha llegado el momento, chicos. Agarraos vuestros coches arrepentidos. De todo lo que habéis hecho. Quiero que me des... No, es una cerveza, no. Es que se va a cobrar el mundo. Ya me da igual. ¿Irnos dónde? Por supuesto que he visto las noticias, pero... Dice que no hay nada por aquí cerca estos días. No te creerás todo lo que sale por la televisión, ¿no? Por el tazo, por el aire. Vale, esto tampoco se lo cree. Tampoco tenemos ningún sitio al que podamos marcharnos. Y sea lo que sea lo que podamos hacer, no vamos a conseguirlo. Eso no está bien. Solo será un poco de mal clima. Como cada año. Siempre en la misma época. Dice... Agarra lo que necesites para el próximo día o dos. Y mantente a salvo en casa. Es la elección de cada uno. ¿Vale? Estaré aquí. Dejaré las puertas abiertas. Bueno, pues esta vecina es la que mantiene la tienda abierta. Es una muy buena noticia. Porque tenemos... Pues algo de comida. De bebida. Incluso, pues veo... Es todo comida y bebida, ¿no? Eh... Tabaco... No sé. Chiclas y demás. Viene genial, la verdad. Dice, definitivamente fuera de mis límites. Y encima es la gasolinera. Así que... Podemos venir con el coche. Y echar gasolina. Tampoco está nada asustada, ¿eh? No sé si está cambiando el cielo. ¿Qué os parece? ¿Está atardeciendo más y más o soy yo? Creo que está igual. Otra tienda, chicos. Del mismo estilo, pero tiene algo más de homenaje para el hogar. Con pintura. Herramientas. Vale. Son pastillas de jabón o algo así. ¿Qué tal? ¡Ey, vecino! Dice que va a cerrar enseguida. No, no tengo ningún plan especial para mañana. Ajá. Vale, porque hay otra tienda cerquita, que es la que acabamos de ver, ¿no? Parece que él sí que se quiere ir, ¿no? Creo que es mejor marcharse lejos de esta ciudad. Pero no creo que esto sea serio, Skip. Bueno, también pienso que va a ser un temporal y ¿qué va a pasar? Por favor, juega videojuegos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antes de que se vaya la electricidad. Porque cuando cae muchos rayos, no sé si pasa en vuestros países. Aquí sí pasaba mucho. Ya no tanto, ¿eh? Y cuando había una tormenta se iba la luz de la casa. Ok. Pues nos faltan solamente tres. Tres vecinos por avisar. Vale. ¿Por qué puedo correr? Tengo ahí una barra de energía para... Para correr. ¿Por qué será? Tendré que huir de algo. En algún punto. Hay unas montañas. Tenemos un autobús escolar. Creo que no hay nadie. Bueno, me está contando mucha historia. Pero como está todo en inglés y no quiero tampoco que se haga súper eterno lo que es el juego. Quien quiera leerlo y traducirlo, pues pauséis el vídeo, ¿vale? Bueno, pues nos queda alguna casita. Y ya estaríamos. A ver, ¿esta? ¿Hemos ido? No hay respuesta. Nadie responde en esta casa. Aquí tampoco me responde. Aquí hemos estado, creo. ¡Bear it! Aquí. Vale. Dice que solo faltan dos. Nadie respondía, pero luego... Ha pasado algo, porque me ha contado como un vecino. Faltan dos, chicos. El problema... Es que ya hemos visto todas las casas, ¿no? O con alguno no he hablado lo suficiente. Veo algo allí al fondo. Esa es la otra ciudad, ¿no? Vale. Hagamos un repaso de todas las casas. A ver si hay algún vecino que se nos esté escapando. Que seguramente sí. Esta es la que acabamos de hacer. Venga, una a una para que no tengamos ningún error. Quizá alguno de los que estaba dentro de casa no hemos terminado la conversación. No creo, ¿eh? No hay respuesta. Repetimos casa. Nada. Muy flamenquito. Vale. Dice que va a estar bien ahí. Que no nos preocupemos. Esto es el que nos ha atendido sentado. Y que yo sepa, pues sí, también. También ha contado. Como que lo hayamos hecho. Ok. Ah, bueno, por aquí, mirad. Aquí, chicos. Esta... Ah, no, 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 no. No, porque eso es... Esta es mi casa. Esta es mi casa, tío. No es aquí. Ok. ¿Dónde están los dos vecinos que faltan? Que curioso. ¿Puede que cerca de la iglesia? Es que no hay más pueblo, ¿eh? O sea, el pueblo es el que es. No los veo tampoco por aquí, por la fuente. Dice que nunca se ha usado esa fuente. Que nunca ha funcionado. ¿Y el cura también ha contado como que hemos hablado con él hasta el final? Ah, mira, ¿veis? Ese era el fallo. Que si no terminas la conversación completa... No, no te cuenta. Así que es posible que me haya dejado uno, tío. En las primeras casas, quizá. A ver. Mi nena. El apocalipsis se acerca, ¿eh? No. Sí, sí, sí. ¿Es este el último? No, ya está. Ah, ya está. Tenemos todos. Creo que son todos. Parece que ninguno está demasiado preocupado como yo. Vale. Quizá estoy sobre preocupado, ¿vale? Quizá es lo correcto. Y no es tanto después de todo. Debería ir a casa e intentar descansar o relajarme. Estoy seguro de que todo estará bien por la mañana. O sea, hemos visto una noticia por la televisión. Noticia complicada. De que viene un temporal peligroso. Hemos avisado a todos nuestros vecinos. Y les ha dado un poco igual, ¿vale? Así que volvemos a casa. Creo que ya está cayendo bastante lluvia. Se ha ido la señal de la televisión. Por el temporal. Creo que no puedo salir, ¿o sí? Sí puedo, sí. Uh. No lo estaría viendo, pero mirad qué niebla. Pero esto no es mi casa. Así sí es, ¿no? No la reconocía. Sí, sí, sí que es. Debería ver a la gente a ver qué ha pasado. ¿Qué hora es? Las 9.35. Las 9.35 de la mañana o de la noche, supongo. De la mañana, ¿no? Vale. Visitemos a nuestros vecinos, chicos. A ver cómo ha ido o cómo está yendo. Hombre, puedo salir a la calle. No sea tanto temporal, ¿no? Si yo puedo caminar por aquí. O quizá haya pasado todo el temporal y me he despertado, ¿no? Nada. Estaba en venta. A ver. Eh. La del huerto no tiene nada aquí. Habían plantas, ¿no? Dice, eh, golpeas y tres voces responden al unísono. Esquive. Que buen día hoy. ¿No es cierto? ¿Qué? Nos encantaría que entrases con nosotros. Hola, esquive. ¿Estás ahí? Se te han ido la gana de entrar. Lógicamente. Es que... ¿Qué les pasa? Ya no está esto. Ya más hablan muy raro. Se han vuelto locos con la niebla esta. Dice que golpeas y después de una gran pausa, algún sonido suena desde dentro. La vida es muy extraña, una cosa muy extraña en el universo, esquive. La habilidad de algo, o para algo, crear piezas inanimadas en el mundo. Que son capaces de observar otras cosas. Para observarte a ti mismo. Es el bugging de la mente. No entiendo nada. La materia gris. Está creada para... Máser o no lo creo que era. Mi cerebro... Nunca se había sentido así antes, esquive. Vale. Llevo toda la mañana... Como en la casa... Mirando cada parte de... Es que es un inglés un poco complicado también. Cada... La pared... Yo qué sé. Está mirando todo. Como si todo fuese nuevo. Nuevo. En su casa. Soy como una serpiente... Mudando su piel. O quizá... Más como un gusano... Dentro de su capullo. A ver. Me siento más joven. Más fresco. Como nuevo. Por fin... Estoy completo. Guau. ¿Qué le ha pasado a ese también? Mal rollo. Vale. Seguimos viendo... Seguimos viendo... A ver qué ha pasado en la gasolinera. Qué mal, tío. ¿Qué es esta niebla tan rara? Los está volviendo totalmente locos. Aquí hay como humo. Hay un camión. ¿Qué ha volcado? ¿Qué ha volcado? Joder. ¿Y la chica? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ey, Skip. ¿Qué pasa? ¿Quieres otra cerveza? No es nada. Solo tuve un pequeño accidente esta mañana. Estás carbonizada. O sea... ¿Cómo que no es nada? Ey, Skip. Vale, lo mismo, ¿no? Eso es todo, eh. Dice. Muy bien. La mujer de la tienda sigue en la tienda. Pero está... Como carbonizada totalmente. ¿Y la otra tienda? Este no está. No se le ve. Estará en casa, ¿no? Dice, he ido a casa a cenar. Y ya no volvió, ¿no? Vale, él vivía... Era mi vecino de al lado, ¿no? Pero no ha respondido. Creo. Voy a echar un vistazo por aquí atrás. A ver si veo algo raro. No parece. Sigamos viendo... Las casas. Voy a ir a la iglesia primero, eh. Es un buen momento. Para volver a rezar. ¿Quién está ahí? Oh, Skip. Has vuelto, gracias. Me siento bastante mejor hoy. Es raro. Si quieres puedes entrar. Y podíamos... Skip. Skip, escúchame. Tienes que irte. Agarra el coche. O sea, que hay uno real y otro falso, ¿no? Que me está hablando un poquito de hora como que me quería engañar. Y el colega dice que me pire. Las llaves están en el visor. No lo escuches. La voz para abruptamente. Detrás de la puerta hay una combinación de sonidos. Es el sonido de un cuerpo humano siendo como quebrado. Como una pelota de papel. Una bola de papel. Muestrujado, ¿no? Y lanzado a una papelera. Solo bromeaba, Skip. Vamos. Se está bien. Es seguro estar dentro. Que me lleve el coche. Ha dicho que estaba en el visor, ¿eh? Me piro. No tengo gasolina. Me dejó el coche, ¿eh? Pero, ¿y las llaves? Vale, tenemos las llaves, chicos. Nos vamos a ir con el supercoche, ¿eh? Se supone. Pero no tengo gasolina. A la gasolinea otra vez. Quiero ir a la iglesia a ver qué pasa. Uy, están como endemoniados, chicos. Están dando mucho mal rollo. Voy a poner algo de música ambiente de terror también. Extra. El juego tiene, ¿eh? Pero es muy flojita. Mister Store, no está. Vale. No está tampoco el párroco. Uff. Jolín. Es que sí, está muy flojito el juego, ¿eh? No estamos escuchando nada de música ambiente del juego porque está bajito, bajito. Eh, ¿qué hago? ¿Sigo visitando gente o me voy a la gasolinera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un arbusto, vale. El autobús. Tampoco nos podemos ir con el autobús. No tenemos gasolina, pero le ha faltado una lata de gasolina para poder escapar, ¿no? Digo yo. A ver. ¿Qué? ¿Qué leña le ha pasado a este? Gira la cabeza, ¿no? Sí. Se ha fusionado con el sofá. Pero mirad la casa. ¿What? Mirad el suelo. Uh. Da cosa como si se moviese. ¿Qué leñes? ¿Qué leñes? Pobrecito. ¿Qué? Dice que le cuesta mucho moverse. Le cuesta mucho hablar. Todo está como muy seco. Buah. El sofá lo ha absorbido. No mola. Vámonos. Uff. Qué mal ruido del juego, tío. Vale. Eh. ¿Cómo consigo gasolina? ¿Cómo consigo gasolina? Estoy armado. Ah, eres tú. Vale, vale. A ver. El responsable necesita ser castigado. Por lo que el mundo tendrá que ver. Fuimos avisados de que esto iba a ser algo malo. Bueno, tampoco parece que vaya a salir este vecino. ¿Viste? Espero que estén bien. Una. Una esta de baloncesto. Una canasta. Nada, es que no responden, tío. ¿Será que puedo ir a la gasolinera ahora? Uy, fíjame solo, dice. Ok. Vamos a intentar ir a la gasolinera de nuevo. Y a ver si consigo la gasolina necesaria para escapar. Porque esto se ha vuelto muy turbio. Está pasando algo rarísimo. Todos están raros. A ver, gasolina. Es que me da falta una lata, ¿no? A ver. Está vacío, dice. It's empty. ¿De zoom qué? No funciona desde aquí. ¿Y de aquí? Ah, vale. Creo que hay que pulsarle a la... Desde la tienda. ¿Me puedes ayudar y encender lo de la gasolina? ¿O qué pasa? No entiendo. Está oscurísimo aquí, eh. ¿Gasolina? Necesitas gasolina los... Ya sé. Quizá este roto, Skip. Te puedo dar un tanque en la casa, si tú me ayudas. Necesito otro mechero. ¿Otro mechero? ¿Rojo? Ah, la otra tienda. Dame un mechero. Y te daré la gasolina. Pero si estás carbonizada ya, ¿para qué quieres el mechero? Por Dios. Madre mía. Dice que aquí tiene. A ver. O sea, ¿algo de esto? Ah, ¿y eso? No. No es. Un mechero. Jolín. No lo ubico, eh. Estoy pulsando todo a ver. Porque me ha parecido que decía que estaba aquí, eh. Pero no parece que sea aquí. Buah. A ver. Mechero. ¿Qué parece un mechero de aquí? Nada, ¿no? Genial. Pues si no está aquí, no sé dónde puede haber un mechero. La verdad. Tampoco me puedo agachar. Voy a volver a hablar con ella. A ver si me da otra vez la pista. No he entendido. Oye, ¿aquí dentro quizá? No. Es que necesitamos la lata de gasolina, eh. ¿Dónde era? Por favor, es que necesito ese mechero. Para fumar. O para el humo. Un encendedor. Tío, pero ¿dónde está? Voy a volver a leerlo. A ver dónde me ha dicho. A ver, ha dicho claramente. Estaba aquí leyendo otra vez. Que ese tal Red tiene mecheros en su tienda, ¿vale? Entonces, Red es el que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Solo hay dos tiendas. Está esta tienda y la otra. No hay más. Dice que tiene mecheros en su tienda. ¿Y por qué leña yo no lo he visto, tío? Quizá en el camión. No. Bloqueado. Es que quizá ahora pueda entrar, a ver. Por la puerta que antes no me dejaba. Dice que él tiene a Red. Tiene mecheros en su tienda. ¿Y si busco a Red en lugar de buscar en la tienda? Porque yo no veo mecheros aquí, ¿eh? No veo encendedores. Esto podría ser uno. Porque es muy raro, pero... Muy grande, ¿no? ¿Esto? Vale, ¿puedo pasar aquí? Dice que no necesitamos esa puerta para nada. ¡Qué raro, tío! Que diga que está aquí y no lo veamos, ¿no? Muy, muy extraño lo que está ocurriendo, chicos. Vamos a buscar a Red. Para preguntarle sobre los mecheros. Porque tiene que tenerlos él. Esto de aquí arriba tampoco es, ¿no? Vale, vamos a buscar a Red. Y a ver si encontramos el mechero. Vale, hemos entrado en la casa de Red. Que esta vez sí que ha dejado entrar. Ok. A ver qué nos encontramos aquí, chicos. Uh. ¿Red? ¿Qué le ha pasado? Ey, gracias por... Pásate por aquí. Buen momento. Pero si está fusionado con la casa también. Bien. Eh, dice que he tenido un inicio un poquito raro. Es un poco tarde para abrir la tienda. Debería intentar encontrar mi camino en esta niebla. O que lo intentó. Y se veía como... Cientos de ojos... Vigilándome. Madre mía. Madre mía. Qué mal rollo. Dice que tiene hambre. Porque le entró hambre más pronto. Vine a pegar un bocado. ¿Y sabes lo que vi por el camino? Como ese viejo perro grande. Mr. Woods. Estaba cerca. Ah, bueno. El cura. ¿El cura es el malo? Pigmet. ¿Ella vino y me olió? O un perro de verdad. Vale. Y solo quería decir hola. Creo que estoy mal. Igualmente. Creo que estaré bien. Solo. Ten cuidado con ella. ¿Vale? Está totalmente como ida. Pero la niebla. No hace que te... O sea. Como que la... Pero con la niebla se ve peor. Mi sugestión es si la ves. Dentro lo antes posible. Tendrás posibilidad. A ver. De escucharla. Antes de que ella te vea. Tiene unos pasos muy fuertes. ¿Me va a perseguir alguien? Intento romper esta puerta. Debe estar muy hambrienta. Pues sería que Mr. Woods. ¿Crees que Mr. Woods la habrá alimentado hoy? ¿Hay un bicho o qué? ¿Un perro gigante? Hay algo muy raro por ahí. También. Creo que mis paredes están... Sí, se están moviendo. Están muy raras. Fíjate. Te están comiendo, hijo mío. ¿No lo ves? Te falta media cabeza. Es que se va toda la conversación. Cuando dejas de hablar. Dice... Está bien. Realmente quería redecolar todo pronto. ¿Un mechero? No sabía que fumases. Oh, para ella. Odio decirte lo vecino. Pero dejé de tenerlo. Stop carrying at my store. ¿Me lo he dejado en la tienda? Pero si estaba ahí, tío. Y no había nada. Ah, o ya no lo tiene. Ah, que dejó de venderlo en las tiendas. Quizá alguien en la ciudad pueda tener uno. No fastidies, tío. Que me ha costado muchísimo. Encontrarte. Buah. Qué mal. ¿Quién tendrá un mechero? Voy a decírselo. Que no tiene mecheros este hombre. A lo mejor... Me da la gasolina igualmente. ¿Qué es esto? ¿Un árbol? No, esto es carne. Dice... ¿Carne? Carne en el árbol. Ah, que la clave es esta casa que estaba arrendada. Y está en venta. Y ahí pasa algo raro. Es que es un cerdo, no es un perro. Ya sé de lo que huyo. No. Tío... No había salida. ¿Ahora qué? Game over. Check point. A ver. No fastidies que tengo que hacer todo. Porque si tengo que hacer todo, lo dejamos aquí, ¿eh? A ver. ¿Ya he hablado con este? ¿Se supone? Sí, ten cuidado ahí. No tengo el mechero, pero alguien debe tenerlo. Vale. Sí, ha guardado, ha guardado. Por favor, que llevamos mucho rato y yo quiero ahora pasármelo, ¿eh? A ver. Ok. Busquemos. Tranquilamente. El cerdo, que no era un perro, un cerdo, está por ahí por la calle, buscándonos. Y te come, o sea, es el enemigo del juego. Ahí está. Ahí está. Por mucho que yo corra, ¿qué hago, tío? Si no, no puedo esquivarlo, ¿no? La he bloqueado un poco. ¿Y si la llevo a la carne? Voy a bordear un poquito por la derecha, ¿vale? No entiendo ese acero, ¿eh? Vale. A ver. Voy a intentar ir por este lado. Uy, si la llevo... La puedo llevar aquí, ¿eh? A lo mejor esto... Se pone a comer eso, ¿no? Vamos a probarlo, no perdemos nada. Se ve por allá, a lo lejos, ¿la veis? Vaca, ven. Sígueme. Que esto me salve, por Dios. Le da igual. Le da lo mismo, tío. Lo malo es que es imposible. O sea, tú corres, te cansas demasiado... Y el cerdo nunca deja de correr, o sea... Que sí o sí hay que esquivarlo. Vale. Pues sabiendo dónde está... Voy a intentar ir por este lado. A ver si encontramos algo. El mechero, en este caso, ¿no? Que haría falta. Para poder escapar de esta ciudad... Sumida en la... Una niebla al estilo Silent Hill. Hay un parque. No lo había visto, tío. Qué siniestro el parque. Esa es que locura. ¿Pero qué le pasó al señor Stone? Le ha caído encima. Eso. Tengo una caja de herramientas. Tengo la caja de herramientas del señor Woods. Hora de devolvérsela. Pero el señor Woods, ¿quién era? Ya no me acuerdo. Fua. ¿Qué ha sido ese ruido? What? ¡El árbol! ¡Que también está vivo! Pero... Pero... ¿Pero qué es este juego, tío? Todo está como vivo. Deja de perseguirme, árbol. ¿Quién es Mr. Woods? ¿Tú eres Mr. Woods? No, esto es el del coche. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Mr. Woods, ¿eres tú? No. ¿El árbol cae por todos los sitios? Sí, sí, sí. Através a la casa. Le da igual. ¡Madre mía! ¿Mr. Woods? No. No me acuerdo quién era. Este de aquí, quizá. Me ha pillado el árbol, me ha pillado el árbol. No. ¡Wow! Me ha pillado el árbol. Me ha partido... La cabeza con la rama. O sea, tenemos un cerdo diabólico, un árbol... Que tiene vida propia y encima está muy enfadado. Yo diría que haya agarrado la coja de herramientas. Que eso ya lo tenemos. Pero lo voy a comprobar. El cerdo está allí ahora. Voy a la gasolinera. Tío, el árbol estaba... ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Que se queda quieto como Siren Head. Esperando a que pases cerca. No lo había escuchado, tío. A ver. ¿Cómo se ha puesto esto, tío? Eh, pues está interesante, la verdad. Es un juego largo, pero... Va cogiendo cada vez más y más interés. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. El árbol estaba al lado de mi casa, tío. Me están ahí haciendo... Guardia. Jolín. Qué campers. No me dejan ni salir de casa. Dejadme salir. Por favor. Ese es el árbol. Eres tú, ¿no? No sé cuál es el árbol malo. Esos son todos iguales. ¿Y el cerdo? Ahí está. Vale, vale. ¡Ah! Jolín, tío. Qué pasada lo del árbol. Es que está en forma de árbol tranquilo. Y de repente se te lanza ahí con todas las ramas. ¿Te asusté, mi amor? No. Ya me has asustado. ¿Qué me asusté? Ver mi cara todos los días ya es bastante asustado, mi amor. Oh, oh. No le ha cambiado la cara. Sigue siendo igual de horrible. Bueno, entonces el cerdo está allí, ¿eh? Viene para acá. Y el árbol me está esperando por el otro lado. O sea, tío. Por favor, juego. ¿Te puedes calmar un poco? Que ni siquiera me acuerdo de dónde vive el señor Woods ese. O sea, este, ¿no? ¿Señor Woods? Esta es mi casa, ¿no? Esta es mi casa, tío. No conozco ni mi casa, o sea. A ver. ¿Esta casa de aquí? ¿Esta de quién era? ¿Es el árbol malo? No lo reconozco, tío. No lo reconozco. Los veo todos iguales. ¿No responden? Ya, maldita sea, de verdad. No, a los dos, los dos, claro que sí. A tope. Me he metido a la tienda. Bueno, ya ha dicho el tío este que no tiene ningún mechero. Así que aquí lo único que he conseguido es salvarme la vida. Que no es poco. Momentáneamente. A ver. ¿Te sirve ese tío que nadie tiene el mechero? Pues no, no le sirve. Caja de herramientas. Caja de herramientas para Mr. Woods. Y yo no sé quién es Mr. Woods. Voy a dar la vuelta. Intentar esquivar la muerte. No me deja dar la vuelta. Hay una barrera invisible. A ver. Vale. Tío. Que tengo que girar. Supongo que está el árbol ahí. Esperando. Mira el porco. Mira el porco. Se parece un lobo desde lejos. El árbol maldito tío. Que rabia da el árbol. Sí. No puedo, eh. No me lo voy a pasar. Me quiero escapar con el coche y no voy a poder. ¿Le damos ya? 47 minutos solo con este juego. Yo quería hacer 3. ¿Qué es esto? Típico juego que crees que es corto. Y luego te engaña, eh. Si supiese quién tengo que dar en la caja de herramientas, no perderíamos tanto tiempo. Es muy listo el árbol, eh. Es muy listo. Está aquí seguro, eh. ¿Cuál creéis que es? No puedo preguntarle tranquilamente a mis vecinos. ¿Quién es el señor Woods? Por favor. ¿Tú eres el señor Woods? Ah, sí, 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 sí. Es él. Tienes herramientas. Bien, bien. Que ha muerto el párroco Stone. ¿Árboles? Maldita sea. Aquí. Toma, un mechero. Necesita descansar. Y luego arreglar. Bien, me ha dado un mechero. Avanzamos, chicos. Avanzamos después de tanto sufrimiento. Ahora hay que llegar allí. No sé, es que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Pero tenemos el mechero, chicos. Somos positivos. Por favor. Debo ser más rápido que el árbol. Tengo mechero. ¿Lo tienes? Lo tengo. Bien, finalmente. Conseguiré ese humo. He llenado esto para ti. Bien. Vámonos. Gracias de nuevo. Bueno, gracias a ti. Porque me puedo ir de aquí por fin. Si es que llego al coche, claro. Ahora tengo que llegar al coche. Ah, rapidísimo, ¿no? ¿Qué? Es súper... No te puedo creer. O sea, ya os habéis pasado, ¿eh? Ya os habéis pasado. O sea, que no hay uno. Hay varios. Hay varios. Pero tengo el mechero. O sea, el mechero no. Tengo la gasolina. Soy capaz de llegar. Uy, uy. Ese algo tiene una pinta. Ese asesino. ¿A que sí? Tiene algo diferente. Las ramas o algo. Si no me acerco mucho... Voy a ir lo más en medio posible. El porco, el porco, el porco. Vámonos. ¡Vámonos! El coche está listo para marcharte. Vale. Hay que tomar una decisión. ¿Te aventurarás a la ciudad? ¿Intentarás contactar con la familia de tus vecinos? ¿O te irás al sur? Lejos de la ciudad. E irás a las montañas rurales. Yo creo que la ciudad debe estar igual de mal que esta. O sea, utilizando la lógica. Si aquí se han vuelto locos y han pasado cosas rarísimas. Es porque también en la gota estarán igual. Así que me voy a las montañas. Vámonos. ¡Vámonos! La moto no se está yendo, ¿eh? Dice, condujiste durante todo el día. Pasaste pueblos cada ciertos minutos. Se veían muy similares al tuyo propio. Vale. Igual, con la niebla y todo. A ver si puedo hacer un resumen rápido. Seguiste conduciendo. El espacio entre... Se hizo cada vez más largo. Más y más largo. Pasaste por una iglesia. Donde habían un montón de coches. Aparcados. Y continuaste conduciendo. Eventualmente la niebla empezó a irse. Y veías la carretera. O se hizo más fuerte y ya no veías ni la carretera. Los árboles ya no se veían bien. ¿Qué? Se ve que mientras conducía todo se puso cada vez peor. Solo pudiste parar cuando se te acabó la gasolina. Intentaste andar... No, hablar... Sobre lo que te había pasado con el cajero. No parecía muy interesado. Es bastante raro. Él se ve como si estuviese intentando... Cree que estás haciéndole una broma. Y no lo entiende. Eventualmente... Te rendiste... Dejaste de intentarlo y decidiste... Ir a por tu gasolina... Y continuar conduciendo. No estás seguro de cómo de lejos... Estará la siguiente ciudad. O si será... Digamos, estarás a salvo cuando pares. Solo sabes que no puedes perder más tiempo aquí. En la gasolinera en la que se ha parado, ¿vale? Ok. Que esto continúa. ¡Qué leyes este juego, tío! ¿Hola? Dice, he intentado explicárselo... Pero es una persona normal... Y cree que estoy loco. Genial. Tengo gasolina, ¿no? Me puedo ir, entonces. Vale. Es como todo el mundo se preguntará. Dice, el restart desde el día 2. No, 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 no. Si me llega a dejar hacer el restart desde el último checkpoint ya con la gasolina... Ahí te digo que sí que lo hago. Para ver qué pasa si voy a la ciudad. Hemos sacado un final. Se ve que tiene dos. Este es un final bastante malo. La gasolina al final. Los árboles me acuerran y me matan. ¿Qué os ha parecido el primer juego? Chicos, largo, pero interesante, ¿verdad? Al menos no lo hemos completado. Vamos con el siguiente. El siguiente juego se llama... Empleado del mes. Vamos a ver su historia. Vale. Ok. Bueno, es un poco la falta de trabajo. Dice... Detallado del trabajo. Salario, 9 dólares... No, de 9 a 11 euros la hora. Descripción del trabajo. El personal creará una experiencia de compra cálida y amigable en la tienda. El personal responderá preguntas y ofrecerá sugerencias y se asegurará de que nuestros clientes sepan que son bienvenidos y cuidados. El personal entretendrá a los clientes y hará que la compra de comestibles sea una aventura emocionante. Algunas responsabilidades pueden incluir trabajar en equipos para lograr metas, operar la caja registradora de una manera divertida y eficiente, embolsar los comestibles con cuidado, estantes de almacenamiento, limpieza de la tienda y mantenimiento general, ayudar a los clientes a encontrar sus productos favoritos... Aprenderás mucho, aprenderás mucho, no estás atrapado haciendo una tarea aquí, cada miembro de la tripulación contribuye a crear una experiencia de cliente wow al participar en todos los aspectos del trabajo. Si te apasiona el dinero, nos encantaría conocerte. Podemos enseñarte el resto. De Monf es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se compromete a contratar una tripulación diversa. Firmado Pesebre. Vale. Y luego dice nota, debe tener un horario flexible. Esto sería un poquito lo que encuentras cuando estás buscando trabajo. Te sale esta oportunidad interesante que vamos a aceptar, por supuesto. Hay que sonreír, hay que estar felices. Y comportarse como buenos trabajadores en la tienda. Ok. A las 11 voy a hacer el turno de noche. Empleado del mes, o sea que hay que hacerlo. Perfecto para que nos den ese distintivo. A ver si conseguimos ser los empleados del mes. Ok. Habla con el jefe. Ahí estamos. Bueno, he tirado el juego porque es cuadradito, ¿vale? Entonces si lo veis un poco así como... Es por eso. Este es el jefe, ¿no? Bansía de ruedas. Ok, pero realmente necesitamos a alguien para la tarde. Davey tuvo que ir al hospital y se retiró de desesperadamente. Ah, Davey ha tenido que ir al hospital. Pero puedo ayudarte a abrir el teléfono si necesitas motivación. Ok. No podemos conseguir clientes a las 8 de la tarde. Pero me gustaría mantener el lugar abierto hasta las 3 de la tarde. Justo en caso, ¿sabes? Hace un ojo en los 3 de la mañana. Abierto. Vamos a ver las portas que tienen códigos. Por cierto, no es que estén silla de ruedas. Es que es un torso. No tiene brazos ni piernas, ¿eh? El jefe. Muchas cosas me están diciendo y yo soy nuevo. Ya verás. No vayas a mi oficina. ¿Tienes preguntas? No tengo preguntas. Quiero trabajar. En cualquier modo, la lista está en el teléfono de servicio de clientes. Oh, y asegúrate de que se aceleró hasta las 3 de la tarde. Adiós. Adiós. Vale, pero no me atropelles, tío. Qué jefe tengo, ¿eh? Un poco agresivo. Eh, fitness, DVD, solo si, dólares, en fin. Mi primer día de trabajo en esta tienda. En el Tugno Norturno. Acostumbrados estamos a eso, la verdad. Uy. No, 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 no quiero lanzarlo. Quiero... ¿Qué hago? ¿Pero qué estoy haciendo? Buah. Acabo de cargarme una caja registradora. Vale, eh, ¿qué hago? Entonces, mira las cámaras. ¿Puedo mirar las cámaras? No puedo llevarme la tele directamente. ¿Pero por qué estoy lanzando las cosas? Que no quiero lanzar las cosas. Que no tire las cosas, por Dios. Déjalo ahí. ¡Bien! ¡He visto algo raro! ¡He visto algo raro, lo prometo! ¿Era yo? ¿He visto algo súper extraño? ¿En la cámara? ¿Con un cuerpo? Ah, no, sería esto, ¿no? Atravesando. ¡Jolín! ¡Qué miedo, tío! La cámara, ¿te puedes quedar ahí quieta? Más o menos. Vale, nota. Objetivos. Restore the toilet paper basket. Clean up spill ice de 2. Encuentra en los DVDs y polos aquí. Vale. Voy a... Hay muchas cámaras, realmente. Está por ahí el jefe, ¿eh? Estoy seguro de que lo he visto. Con la silla de ruedas. ¿Ah? Pintura azul por el suelo. ¿Habéis visto eso? Me lo estoy imaginando, tío. Que está por ahí el jefe dando vueltas. Te lo imaginas. A ver. Ah, no lo veo. Me estoy volviendo loco, ¿no? ¡Eh! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Mirad la cámara! Hay una cosa súper rara por ahí caminando. ¿Qué dices? Pero cuando voy no está. Rarísimo. Esta es la oficina de mi jefe. Porque me ha dicho que no entrase aquí. Si es que es esta. ¿Eh? Leche. Eh... Esto es leche, pero leche no me han pedido. Papel. ¿Dónde está el papel del váter? ¿Esto es el papel del váter? ¿Esto es lo de DVDs? Hay algo, ¿eh? O sea, en la cámara al menos se ve algo. Que luego cuando estoy aquí no lo veo. Creo que esto va aquí, chicos. Sí. Efectivamente. Tenemos una misión. Ahora hay que hacer lo del papel. ¿Dónde leña está el papel? Aquí tengo leche. Y poco más. ¿Se ve algo en la cámara? Es que esto es muy raro, tío. ¡Míralo, míralo! ¿Veis eso? Alguien camina por aquí. Pero luego no está. O sea, ¿qué son grabaciones? En lugar de... ¡Ay, Dios! Escucho un gruñido, ¿eh? ¿What? ¿Por qué escucho un gruñido y no veo nada? Ok. ¿Dónde hay papel? Para ponerlo en el baño. ¡Uf! Es que no sé. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? ¿Puede ser, no? Paper basket. Toilet, paper, basket. ¡Ah, bueno! ¿Pero dónde está el baño? ¡Ah, no, no, no! Es simplemente poner... ...papel. O sea... ...en lo que es la estantería. ¿Pero dónde está? No me ubico, ¿eh? No sé ni dónde falta, ni dónde... Estos son pescados. Peces... Out of Stock. Este, por ejemplo. Eso es leche, ¿no? Voy a traer leche aquí. No sé si es una de las misiones, pero... ...hay falta leche. Puedo correr, pero fijaos que se cansa. Le cuesta mucho recuperar la energía, ¿eh? Llevo leche. A ver. Me voy a guardar lo de correr. Hay un gruñido extrañísimo, ¿eh? ¿Qué es ahí arriba? Hay algo. ¿What? ¿Esto es un easter egg o qué? Hemos encontrado un... ...una salida... ...secreta. ¿Pero qué es esto, tío? Claro, es que no es parte de la misión. Pensad que ni siquiera me han pedido que... ...repusiese la leche. ¿Qué es esto? Wow. No sé si hemos hecho algo... ...normal o no, ¿eh? ¿Puedo pasar a otro sitio? ¿Qué? ¿Puedo echar aquí la leche, a lo mejor? O se abría otra puerta. A ver. ¿Luego puedo volver? A ver. Lo coloco aquí. No sirve de nada, ¿no? Nada, porque está aquí la nevera, realmente. Pero no, no se puede hacer nada. Ahora, pues un sitio secreto, chicos. Donde hay como interferencias alrededor. Un pequeño mundo. Creado solo para descubrirlo de esta manera. Tan extraño. Sigo sin saber dónde leña es esta, lo de la leche. Luego dice limpia. Ah, bueno. Lo del pasillo 2. ¿Y cómo limpio esto? Me agacho. Una fregona. ¿Algún tipo de trapo necesitamos para limpiarlo? Que tampoco sé dónde están las cosas, ¿eh? Ese es el problema. Debe estar todo por ahí cerca. Porque no hay habitaciones. En este lado. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Cereales. Vale. Entro de nuevo. A ver. Vamos a ver. Aparte de que las cámaras se ven cosas extrañas. Y ya... No quiero seguir mirando para no asustarme. ¿Cómo leña es limpio? ¿Esto qué es? Los DVDs. Y la leche tiene nada más, tío. Tiene nada más. ¿Cómo limpio? No entiendo, ¿eh? Hay una habitación que se me está escapando, creo yo. Voy a salir. Mira, basura. A lo mejor también es una de las misiones. La basura hay que llevarla... Pues al cubo, ¿no? Si es que hay un cubo. Decía que estaba detrás de los... Aparcamientos. O pasando los aparcamientos, ha dicho. Así que tiene que ser aquí. ¿Qué? Ah, vale. Son mis pasos. No lo ve los cubos. Tienes que estar súper pequeñito esto. Vale. ¿Esto es un coche tapado? ¿O qué es esto? Un ladrillo ahí. De repente. No puedo pasar para acá. La basura sí la puedo agarrar. Pero es que me deja agarrar todo, ¿eh? Entonces tampoco estoy seguro de que sea... Una de las misiones. ¿Quién es ese? Hay como un fantasma que me está diciendo algo. Quizás me haya alejado mucho del trabajo, ¿eh? Se ha enfadado. Hay un fantasma, chicos. A ver. Voy a guardar un poco. Quiero ver esta parte de aquí que es. ¿Es la basura? Sí, es la basura. No sé si esto hay que hacerlo, ¿eh? Limper del pasillo 2. Digamos, pon de nuevo papel del váter. Parece que hay que ver algún vídeo. Que me ayude un poco a ubicarme, al menos. Porque no está fácil, ¿eh? Sí que he encontrado la basura, que ya salgo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No se puede entrar. Vale, ¿puedo pausar? Sí, puedo pausar. Voy a ver algún vídeo para saber qué tengo que hacer. Vale, es que hay un almacén que yo no he visto. A ver. Vamos a volver. Adentro. Me ha pillado este. Se me pilla el alma esa, el fantasma vigilante que te obliga a trabajar sí o sí. Mira, pero aquí puedo entrar rápido. Qué bueno. Es una salida secreta. Genial, y una entrada secreta. Esto es un almacén. Yo como no me ha acercado, pues no lo había visto. Me ha tocado ver un vídeo para darme cuenta. Mira, pues aquí tenemos... Para limpiar y todo. Esto es papel del váter, justamente. Y esto hay que llevarlo a donde falte papel del váter. Claro. Hay que reemplazar. Hay que rellenar ese hueco. A ver si encontramos esa zona. Donde falta el papel del váter. ¿No es esto? No, esto es un carro, ¿no? Por aquí, quizá. A ver, aquí. Aquí es. Toilet paper. Muy bien. Y ahora para limpiar esto, supongo que será... Leñes, leñes, leñes. Un golpe. Será desde aquí. Porque aquí... Es la habitación del... El nombre de la limpieza. Así que mira. Le damos el mocho. Y así. Y limpiamos. Toma ya. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. ¿Y ahora qué? Ah, están llamando por teléfono. A ver. Agarremos el teléfono. Sígame. Siento llamar de nuevo. ¿Cómo está yendo la lista de la compra? Te recuerdo que hay una segunda lista. Que olvidé mencionar. Tengo más tareas. Sí, también hay que hacerlo. Échale la culpa a Dave. Sí. Que es el que tenía que haberlo hecho. Dice que está con un pin en el Warhouse. No debería ser difícil de encontrar. Iba a decir algo más. Se ha cortado. Así que... Hay otra lista. Hay otra lista en el Warhouse. En el Warhouse. O sea, en el almacén. En el almacén, desde luego, es lo que acabamos de descubrir. Que yo no había visto en todo el rato. Es esto. Es esto. Y... Estará aquí, ¿no? Store, storage. Me puedo... Me puedo llevar el cartel, o sea. A ver, ¿dónde has puesto la lista Dave? Aquí. Con luces y todo. Ah, ¿te he hecho lo de la basura? Mira, lo. Take trash from... From... To dumpster. Sí, ya lo he hecho. Ehm... Vale, hay que poner ahora... La leche en el frigorífico. Jolín. Pues mira, lo que había hecho antes. También. No me ha contado. Pues... Sabemos hasta qué frigorífico es. Que ya está. Pero... 20.000 frigoríficos. Que este sé que está vacío. Ah, que le he liado. Igual le he liado, ¿eh? Porque teniendo en cuenta... Ah, bueno, se refería al de fuera. A este. ¿Qué tiene esto ahora? ¿Ha estado cambiado? No. Ahora sí. Teléfono. Claro, es el de fuera. Uy, 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 uy. Se está poniendo todo más siniestro, ¿eh? Creo que en cualquier momento va a salir el bicho. El que sale de las cámaras. Creo que en cualquier momento va a salir las cámaras antes de agarrar el teléfono. Hay alguien arrastrándose, tío. ¿Lo habéis visto, no? Hay un ser arrastrándose por el suelo. Pero solo se ven las cámaras. Son como mágicas. Ok. ¿Pido el teléfono? A ver. Dime de nuevo que tengo que hacer ahora. Hay cosas que son cola, ¿eh? Otras cosas que son con el click. ¿No tienes que notarse en mi oficina? Vale, pues tienes que ir. Hay un trabajo importante que hacer. Que tiene que haber hecho. Pero como estás aquí, ¿eh? Ve a mi mesa. Y hazlo. La oficina de él tiene que estar aquí dentro. Arriba, ¿no? Tiene pinta de la oficina. Total. Sí, sí, sí. ¿Es esta tu oficina? Desde arriba tiene sentido, ¿no? Haz las tareas mundanas. Estoy al límite, dice. Haz las tareas mundanas. ¿Pero eso qué es? Pero se ha puesto... Se ha hecho todo como oscuro de repente. Bueno, si no sé qué... O sea... No veo bien. Set of mundanas. Luego dice restore lights in workhouse. Enciende las luces del almacén. Bueno, no veo nada, ¿eh? Mi cosi dice que es limpiar. Lo otro. Limpiar los baños, por ejemplo, ¿no? Sería una tarea... Voy a seguir el símbolo de salida. Esas son las cosas normales. Mundanas, ¿eh? Sí. Va a re-eliciar el postbro casi siempre. Aquí está el botón. Para luz. Tenemos luz. Y ahora, hacer set of mundanas tasks. Pero muy poco específico han estado ahí, ¿eh? Esas como... Vale, ¿eh? Lo mismo que ya he hecho, quizá. Sacar más basura. A ver, voy a probar. Aquí que hay. Esto es una máquina de triturar papeles o algo así, creo. Aquí hay una puerta. Aquí hay un montón de cuerpos ahí. Y ha salido un bicho extrañísimo. Objetivo ninguno. Estoy como en un laberinto ahora, chicos. ¿Qué? Viajamos por teléfono. Genial. Pero... Teléfono, vale. Sí. Agarramos el teléfono y viajamos a otra dimensión. Un montón de salsa de tomate. Sí, sí. Eh... Cosi, no sé... Qué ha pasado, ¿eh? Pero todo ha cambiado ahora. Muerto. No, pero ese es el juego. O sea, es como que tienes que... Morir ahí, ¿eh? Te tienes que atrapar. A ver, la cámara. ¿Uno? Descubrí como 5 o 6. Y la puerta está cerrada. Y encadenada. Ostras, tío. Creo que mata a los trabajadores, ¿eh? Quizá del turno nocturnos. A ver. Santo, como no es complicado ya trabajar. Estás ahí esforzándote. Buah, mancha de sangre por todos los sitios, chicos. No sé si me va a atacar. ¿O qué? Estoy siguiendo un poco los rastros de sangre. Perdón, salsa de tomate, ¿ya sabéis? Sí. Ketchup. Un poco de ketchup. Y hemos llegado a otra zona. Tiene un papel. No abras el garaje. Es el objetivo, dice. Tendré que abrirlo, ¿no? No abras el garaje. Línex, línex. Ah, soy yo, soy yo. Don't open the garage. ¿Dónde está el garaje? Estoy fuera. A ver si encontramos el garaje, chicos. ¿Es esto? Habla con el jefe, dice ahora. Pero si el jefe... Ah, está aquí el jefe. Jefe. Me quiero ir, ¿eh? No me pagues ni siquiera. Me quiero ir a casa. A ver. ¿Qué? Estoy empezando otra vez. Que no. Pero... No, tío. No me hagáis el día de la marmota, por favor. Pero estoy aquí el fantasma todavía. Que no. Que ya han hecho todo eso. Tanto como un poco milicheado. Si lo veis. A ver, consiste en hacer una noche en un nuevo trabajo, pero parece ser que me ha transportado a un bucle. Es que aún no hemos vuelto a casa. Me está diciendo lo mismo exactamente que antes. Es un bucle. Además, se está moviendo las letras así raras. Yo no sé si me está haciendo lo mismo o no. No estoy seguro. Sí, sí. Es lo mismo. Pero ahora está como parpadeando las letras. No sé si algo ha cambiado. Desde luego el fantasma antes no estaba y ahora sí. Sigue estando. Me voy a hacer todo otra vez. A ver que sabemos lo que hay que hacer. A ver si cambia algo, ¿vale? Sí, se supone que es lo mismo. Así que llevamos los DVDs. Voy a ir rápido, rápido. Se ve distinto. Se ve como más licheado. Va a pasar algo malo. Sí, ha cambiado, sí. Hay un monstruo. Ahora. Ahora tengo que hacer todo, pero con el monstruo por aquí. No fastidies, tío. ¡No! Me mató. Has muerto en la vida real, me dice el juego. Jolín, no me digas eso. ¿Qué? Se acabó. No puede ser. ¡No! No me damos oportunidades. Ah, te mate y se acabó, tío. Tienes que esquivarlo. ¡Buah! Pues no vamos a poder ver el final, ¿eh? Bueno, a ver. Es un juego... Va, voy a hacer un intento más. Sabiendo lo que tengo que hacer, voy a hacerlo lo más rápido posible. Pero, ¿ya habéis visto? Que encima... Si te mueres, te mueres para siempre. Como en la vida real, tal cual. Ya lo he dicho. A ver si puedo hacer ya las tareas mientras habla él. ¿Sería lo suyo? Sí, parece que sí. Vale. ¡Buah, tío! ¡Y como lo esquivo! Estoy trabajando ya, ¿eh? No te preocupes. Vale, esto es rápido. Es que realmente es rápido cuando sabes lo que tienes que hacer. Es como la vida misma, ¿no, Cosi? Como la vida misma. Cuando sabes lo que tienes que hacer, pues todo es muy rápido. Pues sí. Cuando no sabes, pues vas muy lento. Aunque depende de dónde. Si. Vale. Y ahora el papel que está aquí. Esto hay que hacerlo luego sin que te pille el monstruo, ¿vale? No va a ser fácil. El papel era por este lado. Sí. ¡Ay! Ahora lo hemos hecho. Teléfono. Venga, tampoco es tanto, chicos. Lo podemos hacer. Segundo intenta aún. Agarramos el teléfono. Sí, sí, sí. Ahora es arriba, ¿no? Ah, no. Esto de aquí. Más cosas para hacer. Sería esto. La leche y la basura. La leche está aquí. Vale. Y la basura, pues por fuera. ¡Jumba! Salimos. Y lo rellenamos. Leche. Voy a descansar un poquito. Que nos toca ahora esquivar al... Al espíritu. Al espíritu. La basura está aquí. Con llevar una bolsa es suficiente. Entonces vamos a ir rectos. Y según lo vea yo a él. Venir cara para mí. Pues me giro. No viene, ¿no? Vale. Vale. Teléfono otra vez. Vámonos. Se ve que está por fuera dando vueltas el... El vigilante. El fantasma vigilante. Vale. Ahora hay que hacerlo de la oficina. Y ya estamos de nuevo en el mismo punto. Es que realmente es lo que os digo. Hemos tardado mucho. Pero porque no sabía que tenía que hacer. Que sí. Que agarras el teléfono. Venga, agarras para arriba. Vamos rápidos a la oficina. Y... Eso es. Bajamos. Y hay que encender la luz. Por aquí. No veo nada, ¿eh? Pero nada, no veo nada. Antes aún se veía algo. Ahora es que había apagado la linterna. Muy bien. Pulsamos el botón. Tenemos luz. Antes no sé que hice para... Que se me tachase lo de las tareas. Of mundan task. ¿He hecho algo? ¿Específico? ¿O solo he salido? Es que ya no me acuerdo. No, no puedo salir. Se me ha olvidado, ¿eh? Ah, sí. He visto los cuerpos. He visto los cuerpos. Ahí están. Mirad, chicos. Ahí está el monstruo, ¿eh? Madre mía. Vale. Esto es simplemente caminar. El último juego creo que es más corto. El teléfono que nos te transporta. Y ahora sí que sí. Se va a repetir un poco el bucle. Me sale más suerte porque el monstruo, como me voy a pillar a la primera, no voy a repetir otra vez todo esto. La verdad. Vale. Ya está abierto, así que hablemos con nuestro jefe. De nuevo. A ver si me deja pasarlo. Es que ya está el monstruo ahí, tío. Que aún no ha entrado mi jefe, ¿eh? Y ya está ahí el monstruo. Alastando los brazos ahí. Qué horrible, tío. Vale, y si hago primero lo de... ¿Me puede pillar ya? Uh, tío, tío, tío. Es que lo veo cuando estoy cerca de él. Es lo que parece. Si no, no lo puedo ver. Mira, voy a hacer lo de la basura ya. O sea, lo del papel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? O va a estar por aquí. Es que lo sabía. Vas en serio, tío. Ah, claro, no puedo hacerlo aún. No he agarrado el papel. Me refiero al papelito donde salen las tareas. Hay que ir muy despacio con él entonces. Pero... ¿Me va a perseguir? A ver si ya está derecho. Mira, mira, mira. Eh, pues... Uy, 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 uy. Me han dejado un truco un poco. Matillo, por favor. ¿Qué? ¿Dónde estoy ahora? Al menos no se ha buggeado. O sea, no me ha hecho empezar desde el principio. ¿What? ¿Estoy en la habitación secreta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿A otra dimensión? Al tener la fregona en la mano se ve que me he quedado aquí para siempre, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Pero para dónde voy? ¿Me dejas avanzar o no? Este juego es rarísimo, ¿eh? Vale, me suena el teléfono. Para acá. No me dejes ir para allá. ¿Veis algo raro? Esto parece una puerta, ¿no? No me deja ahí tampoco. ¿Qué cosa más extraña, tío? O sea, antes me ha hecho volver a empezar. He muerto y ya está. Y ahora estoy en... No sé, pues atrapado en una jaula... Eterna. Aquí con... Con papel, con una fregona y con un teléfono sonando. O sea... Espectacular. Ahí está el papel. Se llama Employee of the Month. ¿Empleado el mes? Sí. Ah, bueno. Ya está ahí. Ya está ahí. Tal cual. Me he quedado ahí, ¿eh? Para toda la vida. Creo que no puedo salir, ¿eh? Se pone todo rojo. A los árboles. Tampoco he podido ir a los árboles. ¡Tío! Dejeme pasarme el juego. Creo que me quedo aquí para siempre, chicos. Bueno, pues lo hemos intentado. Es un juego de la tuita, así que podéis descargarlo y probarlo. A ver si... Si os lo pasáis. No es cosa tan difícil, ¿eh? Ah, bueno. Lo puedes hacer así, luego... Simplemente se pone rojo porque no puedes pasar. No es como que te... Te detransporte siempre. Vale. Pues yo lo que hago es volver. Tiro para atrás y vuelvo. Pero todo está rojo todo el rato. Es que no me deja salir. Qué fuerte, tío. Y nada, nos hemos quedado siempre en el final. Pero si os ha gustado, tocadele y comentad lo que os ha parecido. Y suscribiros para más terror y más diversión. Perdón, si falta un vídeo. Mira, hoy vamos a hacer dos solamente porque ha sido muy largo. A ver que os ha gustado más de los dos. Ponedmelo en los comentarios. Y nada más. Antes de irnos, vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal de la hiela hasta hoy. Quitamos el sonido de fondo. Es que han sido tan largos que ya hoy tres es demasiado. Bienvenido. Welcome, welcome, welcome. A ver, que se me había ido todo. Sería esto por acá para los legendarios. Y por aquí vamos a ver a los nuevos miembros que han vuelto a serlo. ¡Bienvenido! EdwardX, Marcelo, Jevenes, PastelDM, Sandra Santillán, RobleProYouTube, Games&Play, Vicente Galvez, CyberRobloxU2, SamLeftGamer, GameplaysMix, Yuki, VixEcent, Josefina Adame, Katy Maribel Caballero y NDA. A todos ellos nuevos miembros que vuelven a serlo desde el botón unirme que hace pocos de apoyo. Si eres miembro del nivel máximo, del nivel legendario, entre otras ventajas, tienes saludos todos los días. Saludos que te da el town del teléfono. Hello, hello. Hello, Isaac 413, Ramiro Fernández, Diego Enric, Mateo 4, Roblox, Gustavo Castillo, Toca Laura, Benjamín Ibarra, Eli 200, Gabriel Barraza, Iván MCG, Agus Demon, Rocío Vera, Sebastián Aquino, William Díaz, Miri Escalante, Shrek, Alexis Gamer, Mateo Pro Gamer, Galaxy Gamer Youtube, José Britez, Capitán Arsenic Fox, Yu Kim, y Cyber Roblox Youtube. Todos ellos miembros del nivel legendario. Y para el resto, si hay o no miembros, comprad mis vídeos, ya me ayudáis muchísimo, así que nunca os sientáis mal por no ser miembros. Os quiero mucho, un abrazo muy fuerte, así, por sorpresa. Hasta la siguiente teléfono de animatowners, me va a ir, un gusto. Si no tocas la campana, te perderás los vídeos que haga, encima si te suscribes, me harás feliz toda la semana. Ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión, animatowner eres tú, animatowner de corazón, ya ponte el cómodo.